Música ¿Qué tal mis queridos amigos de Alef TV? Bienvenidos a su programa, yo soy Isis Mahjalani Estamos transmitiendo desde nuestra casa del mundo holístico, Planeta 2013 Y me encuentro con una invitada muy querida, ella es Andrea Mendoza, bienvenida Hola, muchas gracias Y hoy vamos a tocar el tema de una técnica muy bella, que es Aurasoma Aurasoma, así es Es un sistema de sanación para el alma que viene de Inglaterra Empezó, surgió como en 1984 más o menos, entonces ya tiene un rato, en México no se conoce tanto Pero pues por eso está el programa Exacto Para que vean de qué se trata y bueno, pues ahorita vamos a ir viendo más sobre el tema Así que bueno, ya les doy una pequeña introducción Así que los invitamos a que no se despeguen de su pantalla, de su celular Recuerden que hay muchas formas de ver el programa Alef TV, por medio de la fanpage Se llama tal cual, Alef TV Por medio de mi Facebook Live, Isis Mahjalani, que es un alternativo y que normalmente las preguntas que contestamos es por medio de ahí o de Alef TV También está por Mundo Holístico, la página de Mundo Holístico Y por YouTube Entonces por todos esos medios pueden ver el programa y compartirlo Recuerden que es importante compartir al momento en que empezamos con las dinámicas Uno de los requisitos que solicitamos es que compartan el programa para poder contestar ya sea cuando hacemos tarot angelical O todas esas dinámicas que tenemos con todo el público Y pues como cada miércoles agradecemos al patrocinador oficial de maquillaje y peinado Que es Marrojo, de Ros Sandoval Muchas, muchas gracias por siempre mantenerme Pues a día, ¿no? Se nota Actual, de lencia Muchas gracias Ros, por todo Y recuerden que también pueden encontrarla a ella, adquirir todos sus servicios por medio de Así como tal, Ros Sandoval Para todo esto Y pues bueno, vamos a comenzar, Andrea, con el gran tema de Aurasoma Para poder, que toda la gente lo conozca Porque como decías, no es una técnica muy conocida, ¿cierto? Mira, pues son, es un sistema, como decíamos Que te hace 100% responsable de tu sanación Ya te lo sabes de memoria O sea, sabes dónde te duele, cómo no puede ser, qué ha pasado, qué es lo que has hecho mal O sea, ya lo tienes como bien presente Y Aurasoma es una, es un sistema súper amoroso Que te va guiando al autodescubrimiento Pero con mucho cariño, con mucha compasión, ¿no? Que es, pues básicamente lo que necesitamos ahora Entonces, mira, Aurasoma Como les decía, nace en 1984 Y su creadora es una señora inglesa Que se llama, se llamaba Vicky Ball Y ella canaliza realmente toda esta información Que está en las botellas, en las gemas Como las llamaba ella Cuando ella ya está ciega O sea, ella como que tuvo muchos problemas de salud a lo largo de su vida Y cuando ella tiene 66 años Pero ya estaba clínicamente ciega Empieza a recibir información para canalizar las botellas Entonces, ella nunca llegó a ver con los ojos físicos realmente las botellas Pero, eh, sentía la vibración Porque desde chiquita, ella veía las auras De las personas Nada más que, pues por temas como de que Ay no, niña, cállese De eso no se dice, no se habla Todo el mundo se corre, ¿verdad? Este, entonces como que fue guardando los dones Y se fueron ahí acumulando Hasta que, bueno, finalmente se le canalizó el sistema Y es una maravilla Entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué te platico? ¿Cómo funciona? ¿Desde cuándo llega a México? ¿A quién la trae? Esta técnica Mira, en México tiene más o menos como 20 años Ajá Pero es muy nueva entonces Sí, o sea, en realidad es como que solo se conocen poquitas personas Pues, ¿no? Sin embargo, yo siempre digo No se conoce mucho Pero el que llega, tú vas a ver Sí, claro El que llega se queda O sea, así vengas a una consulta de Aurasoma Aunque sea una vez al año Pero es suficiente Porque finalmente El sistema dice Que somos los colores que escogemos Y estos reflejan las necesidades de nuestro ser ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo Hoy, si tú escogieras esta botella Nos está dando información De que tu color oro y el color azul real Están como bajones, ¿no? Entonces, yo lo explico muchas veces Como que son vitaminas para el alma ¿No? Ok Como que nos va reforzando nuestros talentos El potencial que tenemos Lo más maravilloso de Aurasoma Es que nos lleva a ver el regalo Que hay detrás de todos los aprendizajes Esos que te dejan así, este Hincado, de plano y ya rendido Entonces, cuando no ves una luz Al final del camino Aurasoma te permite verlo Ok Y, bueno, no es que sea magia Porque tú Pero Ayuda O sea, no es magia Pero son mágicas las botellas Tú lo vas a empezar a ver Ok Y tenemos muchas historias de magia Y bueno, por ejemplo Si alguien llega Te llama y te pide una consulta ¿En qué consiste la consulta? Mira En una consulta de Aurasoma Tú llegas Y escoges las cuatro botellas Que más llaman tu atención Muy Como de manera instintiva Por así decirlo ¿No? Entonces tú escoges cuatro botellas Y estas cuatro Nos van a dar información Acerca de tu potencial Acerca de tu misión de vida De tu personalidad De tus dones y talentos Nos va a dar otra Nos va a dar información De el regalo Que ya estás lista Para abrir Y nos das de cuenta Que te da un reservo Me da lista Como para quitarle el moño Y ya ver que adentro Hay una cosa hermosa ¿No? Entonces esto es el aprendizaje Del tema difícil Y te van describiendo ¿No? O sea, cada botella Te la van describiendo Y obviamente Tiene que ver contigo ¿No? Claro Te caen muchos veites Porque además Aurasoma dice O sea, nunca va a haber Una consulta igual a otra ¿No? Porque las combinaciones Son infinitas Ahorita trajimos Unas pocas botellas Pero en realidad Son 117 Entonces son 117 combinaciones No se repiten Hay maestros ascendidos Hay arcángeles O sea, cada botella Como te fijaste De consulta Tiene unos nombres Súper hermosos Que al final También tienen que ver Con el tema Que vas a estar tratando ¿No? Entonces Bueno Y regresando Al orden de las botellas La tercera botella Nos habla De tu energía Aquí y ahora Ajá De cómo estás Respecto a ese tema Que Al potencial Que abriste Ajá Y la cuarta Nos da información Del futuro Por así decirlo No es un sistema De adivinación Quiero aclararlo Muy bien Sin embargo Es como causa Y efecto Ah bueno Pues si No sé Comes cosas rojas Pues te va a hacer Venir el camino rojo Seguro ¿No? Algo así Entonces Es como te van guiando Entonces En una consulta Estas cuatro botellas Son como un mapa Son como un capítulo En el libro De tu vida Y así Se va a poner Interesantísimo Porque No está muy bueno Y aparte Cada botella Tiene un decreto Y un lugar específico En donde ponerse Claro Una afirmación Y un Por ejemplo Estamos hablando De esta botella Que tiene azul Este color Está amarillito Pero ya está Como muy clarito Ajá Pero por ejemplo El azul Tiene que ver Quizá con temas De chacra azul ¿No? El chacra de la garganta La comunicación Y lo que pasa Es que como te decía No hay una consulta Igual Y es como todo Bien particular Claro porque esta Pero en combinación Con esta Ya va a dar otra cosa Y en qué posición Le eliges Y por más que En una consulta Pues tú escoges Pero finalmente tú eres Quien elige Qué es lo que vas a usar ¿No? Yo te puedo recomendar Ah bueno mira El manual dice Que te lleves esta Pero a ti te llama Otro Pues es el otro Porque finalmente La intuición Ahí es lo que Tu alma Sabe más que Que nadie Exacto Yo nada más soy Como la traductora De los temas Del color Pero tu alma Es quien elige Tu alma Es quien dice A ver Ya no te hagas pato Ya estás lista Para abrir O sea ya Si tú Obviamente Tenemos un libre ardedrío Y Puedes elegir Posponerlo No hablarlo No abrir El regalo Sin embargo Tu alma Te indica Para lo que Ya estás lista Perfecto No pues esto Está súper interesante Y por ejemplo Andrea Al momento En el que Pues ya la señora Murió ¿Cuántas ¿Cuántas Botellas Alcanzó a canalizar? Cuando ella Murió Lleva Ah mira Justo Cuando ella murió El sistema Llegaba hasta La botella 78 Que es esta Esta es como Una vanidad Pero Pero esta botella Está en este tamaño Que es la que se pone En el cuerpo Y cuando ella murió Esta fue la botella Con la Como con la que Ella terminó Ahora sigue Otra persona Haciéndolo Igual sigue canalizando Y recibiendo Estas informaciones O sea ella Esa persona Se quedó a cargo De todo Exactamente El director Hoy de Aurasoma A nivel mundial Se llama Mike Booth Y también Pues es una persona Así súper O sea Otro email Pues ¿No? Entonces Cuando Justo Esta botella Se llama Se llama ¿Cómo se llama? Bueno Ahorita les digo Ahorita se los Aclaro Pero Marca Como la transición De De un estado A otro Justamente Ah bueno Es la botella De la transición Así se llama Entonces Puede ser que Si tú la escoges En consulta Estés pasando De verdad Literal O Parecido Como por un tema De que sientes Que ahora sí Te mueres Pero no te mueres Nada mueres Es como A ver Vamos a dejar morir Patrones Creencias Que ya no nos sirven Pero realmente Sales como Renacido ¿No? Es como Empezar Tu vida Un nuevo ciclo Pero mucho más maduro Con mucha más conciencia ¿No? Perfecto Bueno pues Vamos a ir a nuestra Primera pausa Recuerden que Tenemos próximamente Bueno ya La próxima semana La visita de la Comujula Kaui Dalire Ella va a estar Con nosotros Del 5 al 9 de julio Organizado por la Profesora Claudia Ivette Y Recuerden que Hay competencias Cena de gala Seminario Estamos Ya en la recta final Para este gran evento Por favor Cualquier información Que requieran Directamente Con la organizadora La profesora Claudia Ivette Martínez O en la página Luau Hula Festival Recuerden Del 5 al 9 de julio Y aquí tenemos Unas tesitas Que vamos a obsequiar A nuestros televidentes De Alec TV Al final del programa Van a tener que contestar Unas preguntitas De Va a haber examen Con la atención Y también muchos descuentos ¿Verdad? Va a haber muchas cosas No se vayan No se vayan Así que no se lo vayan a perder Ahorita regresamos Estamos hablando De Aurasoma Con Andrea Mendoza Regresamos aquí en Alec TV ¡Gracias! 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 Tranquil para todos ¡Gracias! 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 Listo mis queridos amigos de AlexTV, pues regresamos a su programa y queremos agradecer a todas las personas que nos están viendo y por supuesto a las personas que nos acompañaron el pasado fin de semana a nuestro retiro espiritual del Día de San Juan que se llevó a cabo en las cabañas de Zagüinco, Puebla. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, estuvo padrísimo, el lugar hermoso. Y bueno, hicimos nuestra varita mágica, comimos delicioso y un agradecimiento muy muy especial a la señora Toni de allá, dueña de las cabañas y que maneja este... Se veían súper lindas. Sí, no, es hermoso. Las vistas que pusieron están muy buenas. Y son así, realmente no crean que hay Photoshop, ni mucho menos, realmente las cabañas súper cómodas, la comida deliciosa, una tole de mora que no sabes, ¿no? O sea, nada de sufrimiento, al contrario, fuimos a pasear en lancha. Muchas gracias a todos los que participaron y el próximo año vamos a tener también nuestro retiro, pero ahora va a ser de tres días porque como ustedes lo pidieron, también nos vamos a ir a la playa. Necesitamos más. Necesitamos más, sí, así que váyanse apuntando, también vamos a tener facilidades de paro, ¿vale? Gracias a todos los que nos ven, Jorge Villanueva, Remita Maiti Tagio, Dulce Segovia, Elisa Baez, Vicky Leilani, Pati Villarreal, Laura Rincón, Laura Luna, Javier Mi Primo, Paulina Aguilar, Cecilia Vilchis, Verónica Silva, María de Jesús, mi madrina hermosa, muchas gracias por verme, Alejandra Saucedo, Graciela Hernández, Oscar Millán, Pati Pati, Fred de la Cruz, Ivonne Zamora, Verónica Silva, Samantha Navarro y Paola Rojas. Gracias a todos los que nos están viendo, por supuesto, todos son muy especiales e importantes para nosotros. Claro que. Y pues aquí ya tenemos unas preguntitas, ya nos están diciendo, ya quieren saber, ya están poniendo aquí botellas. Ok. Así que recuerden compartir el programa en vivo y les vamos a decir qué significa su botellita. Así es. ¿Verdad, Andrea? Y mira, como decíamos, bueno, cuando uno llega, consulta Neurasoma, tú llegas, escoges cuatro botellas, vemos toda la información de la que hablábamos antes y al final tú decides si llevarte una para continuar tu tratamiento en casa. Es como ir al doctor y tu medicina, ¿no? Entonces, las botellas tienen cuarzos, aceites esenciales, esencia de flores, hierbas, o sea, muchas cosas naturales. Estos productos vienen de Inglaterra en un lugar que se llama Devoura, donde todo está cultivado, todo lo que se pone en las botellas está cultivado de acuerdo al ciclo de la luna. Este, hay botellas que mecen como si fueran bebecitos, la gente que trabaja y medita tiene que estar como en conciencia, haciendo una cosa como, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? A la sangre, a la sangre, a tu sistema sanguíneo, a través de la piel y de ahí te va nutriendo. Yo lo veo que es un poco como, este es cosecha mía, ¿eh? Como nanotecnología, ¿no? Yo me imagino así como todos los cuarcitos y todas las esencias de flores y todo lo que va, que te va y te va como cociendo donde más lo necesites, ¿no? Entonces, bueno, la botella la usas en casa, puedes tardarte un mes, dos meses, a veces parece que te rellena la botella y no se acaba y no se acaba, o a veces cuando ya está como el efecto hecho o lo que tenías que aprender, se acaba casi de un día para otro. Entonces, pasan muchas cosas con las botellas porque finalmente, como te mencionaba, son energías vivas. Ajá, entonces estamos en contacto con eso. Y por ejemplo, Andrea, ¿cualquier persona la puede usar o hay un rango de edad? O sea, niños pueden usarla, bebés grandes. Hay terapeutas especializados en niños, quien necesite, por favor escríbame y le paso el nombre, yo no me especializo en niños. Ah, es más para adultos. Ajá. O sea, cuando tú tomas el curso, dicen, ¿es para niños, es para adultos? Pues, no, mira, nos dan como una formación a todos, pero las personas que están especializadas en niños, ahí sí ya como que tienen ciertas, que desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Ajá, ajá. Pero Aurasoma se puede tratar para todo. Bueno, los bebés, las mamás son quienes les pueden poner los aceititos, porque una vez que tú escoges un aceite, es un aceite personal, entonces lo activas agitándolo, y una vez que ya lo agitas y lo activas para ti, ya no lo puede usar otra persona, ¿no? Tampoco es recomendable que lo estén agarrado, no hay nada, entonces queda como un tratamiento personalizado, tu alma lo escogió. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ver, a leer las preguntas, ¿qué te parece si comenzamos? Sí, sí. Dice, eh, dice, pati, pati, dice, me gustaría la botella azul cielo, vamos a poner primera fila, segunda, tercera y cuarta, ¿no? De abajo a arriba, y ya nos van diciendo de, ustedes viéndolo de frente, es su izquierda y nuestra es derecha, ¿no? Así es, sí. Entonces nos dicen de izquierda a derecha, por favor. Entonces, pati, dice, la botella azul cielo de la tercera fila, vamos a tomar la primera, ¿sale? Sí, ¿no? Porque a lo mejor ella lo está viendo así, uno, dos, tres, ¿sí? Esta, ahí nos puede contestar, o cómo vamos a saber. Este, sí. Bueno, si no se las platico de todos lados, porque por algo salió esta, ¿no? Muy bien. Entonces, esta botella se llama Paz en la Nueva Era, y literalmente nos habla como de un estado de conciencia donde necesitamos más claridad en la mente para poder llevar paz a nuestro corazón. Ajá, a lo mejor está pasando por algún tema difícil, sobre todo como en algún tema de incertidumbre, ¿no? El azul nos habla mucho de fe y confianza, fe en que siempre tengo lo que necesito cuando lo necesito, o sea, como entender esta omnipresencia del creador, la luz, Dios, como cada uno le llame, y saber que siempre está cuidando de mí y que siempre voy a tener lo que necesito, ¿no? Otro tema pudiera ser como estar rescatando su autoridad en algo que la lastimó mucho, está saliendo de algún tema. Yo creo que sí, yo creo que sí, Padre. ¿Tú la conoces? Poco, pero sí. Ese último tema está muy padre. Y por ejemplo, si ella ya escogió esta botella, ¿en qué le va a funcionar? Un momento en el que ella se la empiece a poner en el cuerpo, ¿cuáles van a ser los beneficios? Mira, como te decía, es un tratamiento súper especializado, entonces no es como que yo te la pueda recetar y te diga, te va a pasar esto y así es y así es, porque las botellas van a actuar contigo, se crea una sinergia contigo y tu botella, pero muchos de los temas que esta botella puede tratar es, por ejemplo, la comunicación. A lo mejor hay algo que no está diciendo, pero que ya lo trae aquí, que ya dice, oh, ya quiero, ya quiero, ¿no? Este, puede haber, como decíamos, esta falta de confianza y entonces cuando te nubes, este color, ¿no? ¿Es lo que? Como a soltar, realmente, como decíamos, la botella se llama la botella, perdón, pasa en la nueva era, es pasa en un nuevo ciclo, a ver, ya dale carpetazo a eso que te trae, este, vuelta y vuelta en la cabeza. O, hay, realmente hay como muchas variantes, tendríamos que ver las otras, pero a ver que nos diga si, si le, si le cuadra o no, o si tiene algún otro. Perfecto. Porque mira, esta botella además tiene algo bien, bien particular, a mí esa botella me gusta mucho, porque cuando tú escoges esta botella, tú estás poniendo así como, ya, flojita y cooperando. Ya me cansé de ir contra corriente y entonces ya, en serio, ya quiero como, este, pues ya no hacerla tanto de jamón, ¿no? Ya quiero como avanzar, ¿no? Bien. Y lo mejor es que es un estado de conciencia voluntaria, hay botellas en otras situaciones donde dicen ya, o te quiebras o te quiebro, ¿no? Oye, y tienen un aroma bien sabroso, ¿no? Ay, sí, mucho. Bueno, depende, yo hay unas que me gusta mucho como huele cuando me las he puesto, pero hay otras que a veces que no huelen, que no, pero, además es un aroma muy tenue, ¿no? Tampoco creo que se las van a poner y van a andar ahí perfumadas todo el día, pero es como bien tenue, como abrasoma, es un sistema de verdad, de verdad, súper amoroso. Bueno, y pronto, sí, si estudias la técnica y ya conociendo las propiedades de cada una de ellas, ¿te puedes estar poniendo de todas o tienes que, a fuerzas que escoger una? No, 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 puedes porque finalmente, abrasoma dicen, lo que escojas tú, eso va a estar bien, o sea, pero por ejemplo, mira, yo cuando voy... Perdón que te interrumpa, si por ejemplo yo hoy quiero sentirme muy feliz, entonces me pongo una, y mañana quiero tener mucha comunicación, me pongo la azulita, ¿se puede? Lo más recomendable es que tú te acabes una, por ejemplo, la que tú estás usando ahorita, y la uses y ves los efectos y ves cómo te vas sintiendo, para ir rellenando el aura, existen los otros cositos como el que te enseñé a hacer aquí, el pomander, ahorita lo muestro, que eso sí, es como para uso diario y se usan dos o tres veces al día, y sí, los aromas que traen, lo que está contenido en el pomander en sí, te va como levantando el ánimo a lo largo de todo el día, eso sí se puede. Muy bien, a ver, es que ya nos están escribiendo muchas personas. Alejandra Saucedo dice, me gusta la botella lila y la rosa. A ver, tú qué sabes, la lila. Vamos a hacer la primera botella que escojan, porque esa es la del alma, ¿no? ¿Cuál es la de misión de vida? Sería, por ejemplo, ahora, la, como ellas están escogiendo hoy, sería como la botella del presente. Ah, la botella del presente. Entonces, esta botella nos habla, mira, de, se está llevando a cabo, en algún tema que ella traiga, una sanación bien, bien profunda, que le está costando trabajo, ¿no? Sé que a lo mejor no la está pasando bien, sin embargo, esto como que la va a llevar a otro nivel, ajá, porque se está dando cuenta de cosas que no le gustan, que no le parecen, que no está de acuerdo, de hecho, está en un poco como diciendo, no, 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 yo, a mí no me lleven ahí, no quiero, no quiero, no quiero, ajá, ajá. Pero está, todo este proceso la está empoderando muchísimo, o sea, es como, literal, está subiendo de, de vibración, ajá, de nivel, perdón. Pudiera ser también, esta botella se llama, a ver, ahorita te digo. Es que aparte son aceititos bifáxicos bien bonitos, ¿no? Esta botella se llama amorosa bondad, lo que quiere decir que probablemente una de las cosas que le esté faltando aplicar en ella es como más compasión, más bondad, más, este, quizás se está tratando muy duro, o ese tema que la trae un poco desubicada lo está juzgando como con mucha dureza, ¿no? Algo así puede ser. Perfecto. Bueno, Samantha Navarro dice, a mí me llamó la atención la azul cielo. ¿Y esa será? ¿Cuál será la azul cielo? La, es que esta es azul. Y esta es azul cielo. Yo creo que ha de ser esta. Esta. A ver, ahí sí nos dicen, Samantha, si es esa. Bueno, pues vamos a ver esta. Ok, bueno, esta botella tenía que salir aquí primero porque nunca nos dejaron. Esta botella es precisamente de Arcángel Miguel. Entonces, cuando sale esta botella, o cuando alguien la escoge más bien, literal lo que la vida te está queriendo decir es, ya ríndete, deja todo en mis manos, como decíamos, en esta si te fijas se parece, ¿no? Como les decía, esta ahí, esta es, es que está amarillo. Ah, es la azul completa. Ah, esta, es turquesa. Bueno, vamos a tratar de hablar de Arcángel Miguel. Sí, es la que dice que es la completa. Y ahorita... A ver, Samantha, ¿sí es esta? ¿Dici o no? Mueve, pestañeros. Creo que es esta, que te gustó la azul completa, creo que sí estamos... Sí, muy bien, es esa. Estamos en la correcta, la azul completita. A ver qué le dice. Entonces, bueno, espera, porque estábamos con Arcángel Miguel y no se nos vaya... A ver, ¿alguien que le haya gustado eso? Ponga atención. Entonces, Arcángel Miguel lo que dice es, hágase tu voluntad y no la mía. O sea, de verdad, ya es como, ¿por qué luchas tanto si yo siempre te estoy sosteniendo, no? Y además, o sea, no es una botella fácil tampoco, sin embargo, es una botella muy contundente. Sí, 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 sí. Camino que nos espera. Perfecto. Entonces, y pues es una botella como de morir, de dejar de ir, de empezar de nuevo. Ajá. Perfecto. Y de estar recuperando tu autoridad, tu alegría de vida. O sea, no una alegría así, sí, sí. Bueno, 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 en Disneyland, en Disneyland, en Disneyland, no es... Ah, 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 todos los problemas que la verdad, o en lo que sea. Y despertarte alegre. Exacto. Está bueno. Bueno, pues entonces tiene todo lo... Ajá. Entonces, esta, ¿quién dijo? O sea, es Samanta Navarro. Ok, Samanta. Bueno, esta botella que nos vemos hoy, estás tratando de ser congruente con... Encontrar un camino. Y de... Esto a lo mejor no le va a parecer a las personas que... Ah, bueno, un poco como... No hay problema, uno que es figura pública, y aquí lo toman de ejemplo en todo, así que... Es... Es... Cuando tú empiezas un camino de individuación, que es lo que nos muestra... Sabes... ¿Qué estás haciendo? ¿Vale tanto la pena? Que no te va a importar lo que diga la mamá, el novio, y... Ay, ya cambió mucho, ahora quieres hacer cosas. Sin embargo... De hecho, mira aquí la pusieron. Ah, mira qué bonita. Sí, gracias. Entonces, habla de estar empezando un camino de individuación, habla de estar queriendo ser congruente con tu cabeza y tu corazón, hacer lo que te dice tu corazón, y habla de procesos súper, súper, súper creativos. O sea, que la idea que sea que traigas en mente, pues tú ponte creativa, pide sueños, o dibuja, o ese nivel lo que te llegue, porque es como... y además tiene que ver mucho con comunicación, como este tipo de Facebook y todo, como que es buena para llegar a las masas. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y Paola Rojas nos decía azul cielo, pues yo creo que es esta que ya la comentamos. Paola Rojas, éxito. Gracias. Pati Villarreal dice la lila. La lila. Recuerden que estamos tomando la primera botella que escojan, porque es del presente. Esta. Bueno, la botella lila. Esta botella habla de un profundo, profundo, profundo cambio en todos los niveles de la vida, ¿no? Puede ser incluso desde físico, trabajo, emocional, o sea, realmente como que todo se está moviendo mucho, sin embargo te va a llevar a un nivel de sanación, a un nivel de completud, de alegría, como decíamos, de plenitud, o sea, porque pasando esto, o pasando el tema que está aquí escondido, puede haber sido algún duelo, puede haber sido alguna pérdida, se termina un trabajo, una relación, algo por ahí que a ella le pareció muy fuerte, sin embargo algo, una vez pasado, hay muchísima alegría y plenitud, y mucha claridad, porque además aquí a lo mejor ahorita ya se sabe para dónde, y está confundidona y tal, pero realmente una vez que esta botella se pasa, es como, ay, ¿cómo no lo vi? Ay, si estaba ahí tan claro. Y bueno, tenías que irse a la botella, ¿verdad? Luego pasa, luego pasa, Verónica Silva, dice, de abajo hacia arriba, primera fila, la rosa. Ajá, ok. A ver, yo creo que sí es esto. Bueno, esta botella lo que tiene muchísimo, y lo que nos está diciendo es, un profundo mucho despertar de conciencia, un, o sea, pasó algo que fue como, no, ya, 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 no, sé cómo, qué, 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 o ya, no, ya, no, tiene que ver con temas, pues no, el rosita de mamá, de sanar algunos temas por ahí, y la clave va a ser que en vez de poner enojo o en vez de rechazarlo es ya vente te abrazo problemas vamos a dormirnos juntos esta noche para ver qué es lo que vamos a hacer que vamos a ver cómo aceptarlo y la solución al tema que esté pasando es el amor incondicional o sea creo nos cuesta trabajo porque estamos aquí como en la tierra y luego la gente se nos pone en frente y lo que sea no pero la solución a todos los problemas es el amor incondicional exactamente y el amor creo yo que es la fuerza más poderosa del universo a veces cuesta aplicarla con ciertas personas es un aprendizaje de cuentas tenemos que ver así con amor y con compasión así es entonces esto es así como una probadita de todo lo que les imagínate si es así como esto en un minuto no y ahora cuatro botellas pero viste que se usa la numerología se usa árbol de la vida ahora son más un sistema tan rico que además del lenguaje del color que tiene como por le puedes entrar por muchos lados no y puedes usarlo desde agua y no pues no nada más quiero saber cómo ando y seguro ahí va a salir algo o traes una crisis traes un tema fuerte también o sea lo puede ser como para muchos problemas a nivel de cancha pero también en temas bien profundos ya te voy a hablar platicar este historias de las botellas porque de verdad que son como guau de una cosa nos fue llevando a otra y a otra y resultó que no tenía nada que ver con lo que empezó la terapia sino algo súper súper profundo y que las botellas así tan inocentes como se ven nos van sacando muchas cosas literal ahora soma te va marinando para que el tema no se haga tan difícil y sea un proceso amoroso como pues como quieren de allá arriba no nos mandarían algo que no podemos siempre mandan una herramienta también para pasar exactamente bueno vamos a mandar saludos a todas las personas que nos están viendo por favor si quieres ayúdame con las miguel mendoza mi papá obvio me tiene que estar viendo un saludo súper súper grande a laura mentizábal que es mi maestra quien quiera tomar cursos con ella se las súper recomiendo es a la mejor maestra de aura soma en méxico y el mundo mundial marilú lavadores adi cielo adriana arenas victoria aventura adi losa barrera y amiga tatis villanueva aura carina sonia cam salustia canedo arita contreras y amil bañuelas le gusta la ruta y le gusta la ruta bien por acá me están saliendo angelina charco ya diré hernández aquí viene mi amigo octavio garay que casi mi amigo tan querido de la secundaria nos están viendo muchas muchas gracias a todos porque nos siguen y bueno pues vamos a contestarle ya mira amigo de aguascalientes la botella roja y la rosa son como muy hermanas muy amigos siempre cuando traes temas rojos traes temas rosas sin embargo un tema rosa es como ya te pusieron muchísima luz sobre el problema y ya no te puedes ser pato y un tema rojo puede hablar de un tema físico sea como de energía que andes bajón de energía habla mucho de compromiso hoy por ejemplo cómo se llama la chica que pregunto por la roja este la roja no es ella es un varón mira puede ser un un tema de compromiso con que te quieres hoy comprometer con que ya ya le dijiste que no a muchas cosas y hoy a qué le quieres decir que sí pero que sea como congruente con tu corazón que sea que realmente sea un deseo de tu corazón y si decides hacer ese compromiso seguro te va bien no por así decirlo habla de un despertar también puede ser como algo que lo hizo como detenerse un poco pero a raíz de eso va a salir algo muy bueno no es como si un despertador en la mañana es como un hijo muévete porque ya se nos hace tarde apúrate aquí apúrate ya o algo así y tiene mucho que ver con la energía entonces si andas bajón de energía ven a consultar por tu botellero no o no sé come alimentos rojos viste de rojo integra algo rojo en tu ambiente en tu vida algo muy bien bueno acá nos están este poniendo más botellitas no creo que ya nos dé tiempo de leerlas todas pero pues una una dinámica que vamos a tener es que quien haya compartido el programa durante la transmisión en vivo o haya comentado va a tener unos descuentos en la terapia así que córranle a compartirlo y este al final vamos a decir cuánto va a ser el descuento y pues todos los detalles pero bueno vamos a seguir con por lo menos con una más dice adilosa te dice comadre y socorro dice que quiere la verde quiere ver hay dos verdes cuál querrá bueno de hecho hay tres mira uno dos tres a ver que nos diga cuál verde es que es un poquito pero mira un tema verde hablando así como en términos generales nos hablaría de que está buscando escuchar la verdad de que dice su corazón es como puede estar necesitando espacio por ejemplo cuando vemos un no sé la naturaleza como ahora que ustedes se fueron al retiro no o sea viste estas montañas verdes y los paisajes que compartiste en facebook y tal esa tanto verde ahora sí que el de allá arriba nos pone es para realmente es como mira cuánta libertad mira cuánta abundancia te doy o sea no te doy un solo tono de verde te doy muchos así verde medio amarillito verde medio fuerte verde medio o sea hay muchísimo para ti pero tienes que estar conectado acá adentro y es un tema mucho de estar ocupando tu lugar o sea a veces no me hallo o sea este trabajo esta familia este marido este novio estos amigos o sea no me hallo bueno por acá graciela dice primera fila morada primera fila morada ya platicamos de esa y fue la de allá que era como un proceso de sanación súper profundo azul en con naranja de la primera fila esta botella está súper preciosa se llama esta botella se llama el payaso y el payaso nos habla de que hoy a lo mejor estás manejando muchas cosas en tu vida muchos proyectos estás tratando de recuperar autoridad en algunas cosas y de lo que se trata o una como una guía que te da esta botella es que la felicidad sea tu guía no que haz lo que te provoque felicidad y seguramente por ahí vas a poder decidir a qué proyecto de dedicarle más energía con qué proyecto comprometerte y además defender tu proyecto porque es un tema muy de de comunicar lo que quieres hacer para dónde quieres ir y fíjate que este té esta botella también trae temas verdes como decíamos el verde es no sé hazle espacio a lo mejor a tu proyecto o dedica la energía o algo es alguien de la producción no sé quién la haya tenido muy bien y por acá salud ya dice la botella tercera de la tercera fila es que es un poco complicado así bueno pero si tienen alguna duda me pueden escribir personalmente y con mucho gusto se las contesto a ahora somate en ahora somate pueden escribir lo que quieran y cosas bonitas no de preferencia este es ahora somate con doble s ahí van a ver mi foto y van a ver muchos conocidos en las publicaciones así que van a saber que bueno ahora decíamos no todos los que escriban del programa y compartan y tal vamos a tener el quince por ciento de descuento en la consulta y en la botella para que se lleven su tratamiento y salgan así renovados y mejor usen de estas botellas y no de tequila estas están más buenas y es un efecto duradero no la duda ni nada muy bien donde tienes tu consultorio mi consultorio está ubicado en la colonia roma en la calle de medellín número 32 en el despacho 308 los espero con muchísimo gusto es un lugar muy lindo además si está está muy céntrico hay muchos cafecitos ahí está muy bonita sí 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 ya sales este inspirado con los colores ya te has tomado un cafecito a pasear todo muy bien no y aparte pues como comentan las botellas tienen un decreto muy bonito o cómo le dicen una afirmación afirmación por ejemplo porque la verdad no me sé las de todas las botellas pero tú que lo tienes presente cuál es el de tu botella todo es maravilloso tal y como es está perfecto entonces pues les recomendamos mucho la técnica vayan a la consulta las botellitas son maravillosas huelen muy rico pero aparte de esas comentabas que hay unas de uso diario el sistema orazón no nada más tiene esto si no tiene otros tiene uno se llaman pomanders hay sí muchas gracias sí son como estos son se llaman pomanders y hay de todos los colores no vienen en combinación como las botellas solo hay como cinco combinados no que son rescate se dice pero estos se aplican en tu mano izquierda y lo que como se aplican es así lo frotas lo que vas a hacer es va a alimentar tu agua como la que la va a nutrir y te mantienen protegido todo y además ponen delicioso no te las traes a cada rato en el día y esto te va manteniendo como el aura súper nutrida esponjadita digo yo te queda así como brillantita brillante y así es bueno pues entonces este ya tienen ahí todos los datos las páginas todo lo que ustedes quieran con andrea para una consulta con esta hermosa técnica que la verdad si no es muy conocida yo nunca la había escuchado de la y esto que andas en estos temas sí exactamente y no nunca la había todos los días se aprende sí ha sido una de las que yo antes de que la empecé a usar me encantó así que se las recomendamos y también por eso los vamos a invitar de verdad hablando de cosas bonitas ya abrimos nuestra segunda etapa de inscripciones para incorporarse a la ulau camaba y polani que dirigimos el profesor fernando a noe noe y una servidora y si es magia lani comenzamos el 10 de agosto de las 9 de la van a ser dos sábados al mes de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana sólo dos sábados al mes los primeros dos meses las la persona que acuda el sábado 10 de agosto les pedimos un con un certificado médico y llenar la solicitud de inscripción toman la clase y pues deciden si se quedan va a estar van a obtener 100 por ciento de beca los primeros dos meses y después de esos dos meses el 50 por ciento de descuento durante un año en la mensualidad de la escuela así que los invitamos a todos es a partir de los 13 años en adelante el horario de niños es otro horario y pueden ir hombres mujeres esto empezamos desde cero aunque ya sea una persona que baila como el sistema y el estilo es diferente a los demás por eso requerimos que empiecen desde cero les enseñamos a respirar caminar proyectar todo eso es importante y ya después obviamente van subiendo de nivel así que los invitamos y también tenemos nuestro próximo taller de chakras y esencias que va a ser el sábado 20 de julio de 4 a 9 de la noche van a tener su manual incluye el coffee break incluye una constancia de participación y que de qué tratamos en este taller principalmente como alineamos nuestros chakras que mantras van con nuestros chakras que afirmaciones y requiere cada uno de ellos las diferentes formas de alinearlos también que esencias van ligadas para alinearlos y para qué sirven sus funciones y todo eso no entonces los invitamos para que vayan a este taller y por último pues nuestra clase que vamos a atender en durango que ya estamos preparadísimos para en durango nos lleva la profesora berenice moreno de la academia letiareta hiti los invitamos vamos a dar seminario de dos días y justo se está lo juntaron con la semana en donde van a dar clase los profesores del conservatorio artístico de la polinesia francesa porque nosotros llevamos ya un año con ellos estamos formando una escuela ya por eso es que vamos cada año y pues esta idea original es de berenice moreno de juntar lo que es la semana polinesia del taitiano con los mejores exponientes de la orita hiti me atrevo a decirlo y a y pues al al hula no que estamos impartiendo el profesor fernando y yo en la semana así que los ocupados son las felicidades que bueno gracias no es hermoso la verdad es que durango es uno de mis lugares preferidos y ahí estamos súper contentos estamos formando escuelas pues por eso estamos ahí a mí me falta invitarlos aprovechando las invitaciones porque voy a hacer voy a dar un taller el 28 de julio se lo ponemos en las redes el 28 de julio en la colonia cuau temo es un taller exclusivo para mujeres que se llama abraza a tu luz y en el taller vamos a ver exactamente cuál es el rol de las mujeres en la vida no y cosa porque de verdad pareciera que nos equivocamos muchísimo y porque hay una dualidad entre no las mujeres son lo más hermoso y nos tratan como chacla vieja no entonces es a ver no tenemos que entender por qué somos valiosas para que de ahí tú lo puedas manifestar y venderte como con el valor que tienes entonces va a estar basado en sabiduría cabalística va a vamos a tratar muchos temas el más importante es conocer tu rol espiritual y como herramienta de ayuda vamos a tener ahora somos entonces tú escoges tu botella y vas a decir ok dónde está tu potencial y dónde está lo que te está frenando de verdad con te a conectar con ese poder femenino a sacar así a la diosa guerrera leona dormida y todo lo que quieran este y poder vivirlo no sea poder realmente disfrutar ser mujeres no poder salir a la calle pues hacer mujeres este fregonas exactamente pues está muy bien más puedes repetir por favor el día horario el 28 de julio es domingo de 10 a 3 va a ser en la colonia con temo en el restaurante garabatos en el segundo piso es un lugar bien bonito más pueden desayunar y este día en la colonia también está mucho entonces ahí pueden ir a pasar después del taller que se las llevan a comer muy bien perfecto entonces todos los informes que sean directamente contigo que sí 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 en la página está igual todo anunciado y cualquier cosa estoy para servirles con mucho muy bien pues andrea me dio muchísimo gusto tenerte la verdad ya era un programa prometido desde hace unos necesitos pero por una u otra razón también tú tienes que estar llena pero bueno este chicos realmente les recomendamos mucho el sistema y el taller que van que van a tener así que pues no se lo pierdan y para todas las personas que compartieron el programa y que nos comentaron en vivo se van a poner en contacto directamente con andrea y a la página ahora somate ahora somate sí y van a decir que vieron el programa alf tv le van a tomar una una captura de pantalla la van a mandar a a las hacemos un súper descuento bueno pero de verdad van a quedar en carta encantadísimos con la técnica si van a tener un 15 por ciento de descuento en la en la consulta así que pues no pierdan la oportunidad no 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 los espero con muchísimo cariño yo lo que quiero es que la técnica se conozca y llegue así que todos andemos en botella no pues sí ya sé que la que lo van a tomar y te digo que tenía personas que ya estaban interesadas y estaban esperando el programa para saber de qué se trataba entonces seguramente y te van a estar consultando nos espero pues chicos muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros y vamos a finalizar con la imagen de nuestro colaborador jesús mp que dice así que todo lo bueno te siga te encuentre y se queda contigo esta es una imagen de jesús mp nuestro colaborador al que le mandamos un gran saludo efectivamente no andrea así es el deseo para todos no que todo lo bueno te siga te encuentre y quede contigo y conmigo y con todos así es y hecho está pues nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche en una emisión más de alef tv recuerden porque me han estado preguntando mucho sobre el oráculo angelical tenemos consultas puede ser online y presenciales así que si las desean también pónganse en contacto a la página del centro multidisciplinario con esto nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles yo soy Isis Magia Lani esto es una nueva conciencia en movimiento alef tv gracias Maluo nao, oka, maluo